Hola Águilas, bienvenido, aquí no te perderás ninguna noticia, solo suscríbete y activa la campanita de notificaciones hoy mismo. Vamos a las noticias del club más grande de México. El Club América suele ser fuertemente criticado por los fichajes que no rinden dentro del equipo, pero también es necesario reconocer que las Águilas han realizado movimientos positivos que le permitieron hacerse de títulos y ventas con destino a Europa. Tal fue el caso de Guido Rodríguez, mediocampista argentino que llegó a Coapa para convertirse en uno de los mejores contenciones de la Liga MX y levantar el título de la apertura 2018 para posteriormente dar el salto al Real Betis. Actualmente, el jugador se encuentra disputando la Copa del Mundo con su representativo nacional en Qatar 2022. La capacidad de Guido ya lo llevó a causar interés en Italia, particularmente al Inter de Milán. Se podría pensar que pasar de la Liga a la Serie A no es necesariamente bueno, pero se trataría de dejar un equipo con nulas posibilidades de ser campeón para formar parte de uno de los grandes competidores italianos. La gran ventaja es que América pactó con el Betis un porcentaje que le toca para una posible venta del jugador, por lo que se quedaría con una parte de los 25 millones que percibiría el conjunto español. El Mundial favorece la venta de Guido Rodríguez. Actualmente, Argentina está dentro de las ocho selecciones finalistas que intentan hacerse del máximo logro futbolístico, por lo que las miradas están puestas en lo que haga su plantilla. Si Rodríguez logra una buena actuación, aunque no sean campeones, podría ser irresistible para el Inter de Milán, especialmente porque se encontraría con su compañero de la albiceleste, Lautaro Martínez. Amigo, deja su comentario sobre el tema, me gustaría leerlos. Si yo fuera tú, activaría la campanita, porque enseguida vuelvo con más noticias del club más grande de México. Hasta luego.